No, nada que decir, también que él también buen carácter. No, que yo creo que Lee en este tiempo que estuvo con nosotros en el Borussia Dortmund, se ganó muy rápido el cariño de la gente por su trabajo, su empeño y su profesionalidad. Yo creo que la experiencia que tiene en el fútbol es admirable. Lleva muchos años trabajando de forma, yo creo que tiene como 110 partidos en Corea. Uno tiene que lograr primero un partido de eso en las elecciones. Yo creo que Lee puede jugar de lateral izquierdo como lateral derecho. Con nosotros hizo, yo creo que mitad y mitad jugó muchos buenos partidos. Y yo creo que la mayor pena que tuvo fue cuando le dieron una tarjeta roja donde no tuvo nada que ver. Yo creo que nunca le vi molesto a Lee, esa fue la única oportunidad que le vi molesto por haber recibido la tarjeta roja.